3 bueno va a tirar chujito no va a tirar el efecto de los muchachos 3 3 3 3 3 3 4 4 5 6 6 7 7 9 10 11 12 12 13 13 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 16 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19, 20 19 20 19 Gracias.